Bueno, 22 minutos después de las 12 del mediodía, continuamos en la tienda exclusiva My Store Torre del Mar, en la calle del Mar, donde hoy nos hemos venido a hacer el programa más asarquía, todos mirando a la lluvia, todos mirando al cielo para ver qué puede ocurrir, pero contra esos elementos no podemos luchar. Y bueno, vamos a hablar con el concejal del Ayuntamiento de Alcaucín, Fernando Córdoba. Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Está lloviendo por ahí, por Alcaucín o no? Ahora cuando venía para abajo, no. ¿Ha llovido allí? ¿Está lloviendo bien también, no? Allí no ha parado un frente tras otro. ¿Eso irá al pantano, supongo, no? Ayudará a todo, al pantano, a la aceituna y a todo. Bueno, la verdad que, bueno, claro, Alcaucín está ahí en la ladera de la sierra, de la Maroma, y bueno, todo el mundo conoce Alcaucín también por esas excursiones, que cuando se hacen excursiones a la Maroma, lo que pasa es que en la Maroma se puede abordar por tantos frentes, que Alcaucín es uno de ellos. Pero vamos a hablar de un curso muy interesante que tenemos apuntado por aquí, pero que yo quiero que tú lo presentes porque mezcla psicología, mente, fuerza, a veces mental, que no sabemos a veces lo poderosa que es la mente. Yo pongo el ejemplo, lo que tú vas a coger, por ejemplo, un cubo de agua que tú piensas que está lleno y en ese momento está vacío. Y cuando tú coges el cubo de agua, al elevar el cubo de agua tú has pensado que está lleno y no veas como un impulso hacia arriba. Quiere decir que la mente es una poderosa herramienta que nos da mucha, tanto fuerza como debilidad. Será el sábado 15, ¿cómo se llama el curso? El curso se llama Firewalking, que en español sería caminar sobre las brazas, sobre el fuego. Eso debe doler, ¿no? En principio no debería. Si hacemos bien las cosas, no. Es lo que hablabas, lo que estabas hablando tú, del poder de la mente, que en realidad solamente la utilizamos un tanto por ciento, muy pequeño. Y bueno, pues yo hacía mucho tiempo que quería traerme al CAUCIN este curso. De hecho, llevo trabajando en este proyecto varios meses, porque yo lo hice hace unos 20 años. Sí, porque el título se llama, ahora sí lo tenía la chuleta por ahí perdida, supera todos tus límites, camina sobre el fuego. Exactamente, sí. O sea... Entonces, es un curso, te digo, yo lo hice hace ya mucho tiempo y normalmente este curso está cerrado a grandes empresas a nivel nacional que lo suelen contratar para motivar a sus empleados, ¿no? Entonces, bueno, yo tenía la suerte de trabajar en una empresa que lo contrató, fuimos a Sevilla, más de 100 personas. Y la verdad es que te cambia un poco la vida, o por lo menos te cambia un poco la manera de ver las cosas o de afrontar los desafíos que nos vienen en el día a día, ¿no? Entonces, yo desde hace ya mucho tiempo, cuando entré en el ayuntamiento, pues quería traerme ese curso al CAUCIN y dar la posibilidad a cualquier vecino de Alcaucín o de los pueblos vecinos. De hecho, me han llamado gente de Vélez, de Málaga, para apuntarse, y de Estepona también. ¿Hay un límite? Que van a venir. El límite es más o menos lo que cabemos allí en el centro de arte, que son unas 80 personas. Ya hay unos 30 apuntados. ¿Gratuito? Cuesta 10 euros. Ah, bueno, 10 euros. Es testimonial. ¿Y antes que se olvide, ¿dónde se pueden apuntar? Y se tienen que apuntar en el ayuntamiento de Alcaucín o a través del teléfono 686-6445-48, que es mi teléfono, o a través del correo electrónico cultura-alcaucin.es. Entonces, como decía, yo hace mucho tiempo que quería traerme ese curso al pueblo para que cualquier vecino, que no tenemos la posibilidad, a lo mejor, de trabajar en grandes empresas y que puedan hacer este tipo de cursos, pues pudiera hacerlo y además a un precio, pues, muy poco. De hecho, este es un curso que hace equipos de fútbol, de profesionales, y la verdad es que es un curso que es muy completo. Dura aproximadamente un par de horas, en el que estaremos en el centro de arte, en un teatro, y ahí, pues, será un curso de motivación, un curso para saber gestionar adecuadamente las emociones, un curso en el que aprenderemos a superar límites, a superar miedos, barreras que nos impiden muchas veces dar pasos significativos en nuestra vida. Y ya solo el curso en sí ya merece la pena para cualquier persona, independientemente de su edad. Y para cualquier ámbito de la vida, ¿no? Exactamente, y para cualquier ámbito de la vida. De hecho, por supuesto que se puede extrapolar a cualquier ámbito de la vida. Ya el curso en sí merece la pena. Y luego, como guinda del pastel, pues, vamos a salir a la plaza del ayuntamiento, ya por la noche, y caminaremos sobre un lecho de brazas ardiendo. ¿Para salir quemado? ¿Directamente? Hombre, yo cuando lo hice éramos 100 personas y la verdad es que no se quemó nadie. Algunos que sintieron algo es porque se les quedó entre los dedos alguna pequeña trozo de braza ardiendo, pero como al final del camino hay unas toallas húmedas, rápidamente... ¿Cuántas pisadas podéis dar sobre esas? El lecho aproximadamente son 4 o 5 metros. O sea, son unos 4 o 5 pasos. Lo mismo no te quemas, pero te puedes caer. No, no, hombre, eso no te cae. Es una experiencia muy emocionante y, como yo digo muchas veces, el problema es dar el primer paso. Pero no dar el primer paso sobre el lecho de la braza. El primer paso más difícil es apuntarse. Una vez que te apuntas... Ya te convence. Ya has superado muchas barreras, muchos límites que te impiden seguir adelante. El tema de organizar cursos para saber la fuerza que tenemos en la mente es algo que viene mucho de los americanos, de los Estados Unidos, que las empresas hacen muchas reuniones. Forma parte de la formación profesional en cada ámbito, donde fomentan bastante ese tipo de reuniones para... Bueno, pues, aparte de para crear también amistad y vínculos en el trabajo para saber qué somos capaces de hacer. Hombre, nosotros en España estamos ahora mismo en pañales, como el que dice sobre estos temas. En Estados Unidos están mucho más avanzados que nosotros. De hecho, los grandes profesionales de este tipo de cursos cobran unos cachés impresionantes y a lo mejor vienen y hacen un curso en Londres al año y ya no vienen más por aquí, ¿no? Entonces, en España y en Europa estamos un poco en pañales. Pero vaya, eso no quita que podamos tener la oportunidad de hacerlo. La verdad es que es un curso, te digo, es una oportunidad única. No se va a repetir. Esto no es como un concierto que dice, bueno, pues si no voy este año, voy el año que viene. Esto es una oportunidad única que solo pasa una vez en la vida para cualquier vecino o persona, como digo, del pueblo, de la Axarquía, que quiera hacerlo y que efectivamente le va a cambiar la vida a mejor o le va a hacer que dé pasos en adelante y sobre todo le va a ayudar a afrontar los desafíos de la vida. Yo, por ejemplo, yo es que soy muy raro también, como hice este curso, quizás por eso, ¿no? Pero yo, a mí cuando propuse hacer lo de la báscula en el ayuntamiento, pues mucha gente me decía que no, que eso era una locura, que lo de la báscula, que cómo me iban a hacer caso, que seguro que no me iban ni a contestar. Pero fue mi determinación a seguir adelante lo que hizo que el proyecto saliera adelante. Y de ahí te llevo también a la feria del coleccionismo, que también hicimos. También siempre me encuentro con muchas trabas a mi alrededor, con mucha gente que quiere poner obstáculos a todos esos deseos que yo quiero de traer al caucín. Pero es mi determinación la que me hace seguir adelante y la que luego sale espectacularmente bien. Y este curso es uno de ellos. Una persona mayor te diría tú lo que era un cabezón. Bueno, ya, puede ser. Pero bueno, yo es que soy así. Yo sé que hay muchos concejales que hacen un año tras año lo mismo que hacen todos los concejales año tras año. Y no hay ninguna novedad. A mí la verdad es que me gusta, además de hacer las cosas que habitualmente tenemos que hacer, por fechas o por lo que sea, me gusta hacer cosas nuevas. Hombre, siempre que sean cosas interesantes, por supuesto, nadie te va a impedir. El no, como se suele decir, lo tienes. Ya lo tengo, exactamente. Pero hay que probar y hay que probar y traer cosas diferentes al pueblo y que todos los vecinos puedan disfrutar de cosas distintas y diferentes a lo que habitualmente estamos acostumbrados. La verdad que estáis en un paraje tan impresionante donde se enmarca al caucín, que proponéis muchos temas, no solo lo que estás comentando, sino, por ejemplo, el tema del senderismo está muy, muy de moda. Y a ver qué ocurre para este domingo, ¿eh? Exactamente. Este domingo tenemos previsto una ruta de senderismo que está dentro de un programa de senderismo que también IDE, otra cosa también me gusta, y que vamos a hacer una ruta mensual de senderismo, ¿no? Que la llamé Todos los Caminos Conducen al Caucín. Entonces, la intención es hacer una ruta mensual, como al Caucín, como epicentro de toda esa ruta, y que nos sirvan como entrenamiento para, en el mes de abril o mayo, todo el que quiera, pues desde el ayuntamiento se va a organizar un viaje al Camino de Santiago para hacer los últimos 100 kilómetros. O sea, que vais entrenando, vais... Esto nos sirve de entrenamiento. Haciendo el rodaje a las piernas y al pulmón, ¿eh? De hecho, si llueve el domingo, mejor, porque en Galicia seguro que nos va a... Hombre, yo he estado tres veces en Compostela y una de ellas era agosto y las tres me ha llovido. Ya está llovido. Sí. Y nosotros, yo hice con Mario, el alcalde, hicimos el Camino de Santiago en septiembre, y entonces, pues la verdad es que nos encantó, nos gustó mucho, y es lo que estamos hablando. Queremos siempre dar oportunidad a gente que le gustaría hacerlo, pero a lo mejor no tiene medio, no sabe cómo hacerlo, con quién apuntarse. Entonces, ya eso está en el programa, que durante un mes, ruta de senderismo, y luego, en abril o mayo, nos vamos para Santiago. ¿Dónde? Al mes que queráis, el primer domingo, el último domingo, ¿lo habéis puesto o no? Bueno, no, la primera ruta de este programa la hicimos, que fue a la Maroma, porque era la más complicada, pero bueno, antes de que el invierno llegara encima, pues la primera que hicimos fue para la Maroma, la segunda es esta, que va a recorrer lo que es la espina dorsal de Alcaucín, que es todas las barriadas de Alcaucín, para que todos los vecinos que vengan de afuera, que son un montón, son 90 y pico inscritos, 60 más o menos, de Vélez, de Málaga, de toda la provincia, y 30 y pico de Alcaucín, pues para conocer efectivamente el término municipal de Alcaucín. Y la fecha pues va cambiando, yo lo vamos poniendo en el Facebook, y va cambiando, dependiendo de cuando podamos y cuando tenemos un hueco. Bueno, y más este año con el otoño tan lluvioso que se está presentando. Pero bueno, chugasquero, chugasqueiro, como dirían por ahí, todos muy preparados, porque es una buena idea, bueno, combinar amistad al aire libre, y allí se hace mucho vínculo también de amistad, ¿eh? Exactamente, nosotros la hicimos... Es una buena red social. Exactamente, sí. La verdad es que hace muy buenas amistades, y bueno, como son vivencias muy emocionales, las que se viven, pues eso une bastante al grupo, y eso es lo que queremos, como hemos dicho antes, que cualquier vecino de Alcaucín, que a lo mejor quiere hacer el Camino de Santiago, pero no puede, o no tiene con quién, etcétera, etcétera, pues queremos darle esa cobertura para que se pueda apuntar, y al hacerlo en grupo sale más económico también. Bueno, hablando del aire libre y de temas que tenéis pendientes, el 4 de diciembre queréis, bueno, ya nominar al parque que tenéis, Parque Pablo Raez, ¿no? Todo va ya por buen camino. Exactamente, sí, que estuvimos el otro día aquí con Juan Carmona, el presidente de Aboi, hablando de la apertura del parque, a mí me vais a tener que dar una tarjeta platino, como en el hormiguero cada vez que vengo. Eso es, eso es. Bueno, yo mientras que me cuentes cosas interesantes... Cuando llegue a mi mesa, tarjeta platino, para hacer lo que quieras. Claro, mientras que me cuentes cosas interesantes, va a seguir viniendo. El día que no me cuentes nada, digo, bueno, vamos a dejarlo en la reserva. Parece que está todo ya preparado, ¿no? El día 4 de diciembre, si no pasa nada, si Dios quiere. Bueno, yo ya le he dicho a toda la gente que aunque venga el huracán Andrew, que ya ese día se va a abrir, que ya no lo posponemos más, ni por lluvia, ni por nada, porque ya los niños están deseando saltar la valla y el parque está prácticamente terminado, quedan dos detalles nada más. Así que el día 4 de diciembre, todos los vecinos de Alcaucín, a las 4 de la tarde, están invitados a venir a la inauguración, que va a venir, como dijimos aquí el otro día, el padre de Pablo Raez a inaugurarlo. Que Alcaucín se conoce por el flamenco, mucho, pero que allí lleva ahí grupos de todo tipo y que va a ser un diciembre muy intenso de la música. Venga, acércame algo, aunque ya en agenda de eventos de Asarquía Plus poco a poco iremos poniendo, porque si no vamos a salir borrachos de tantas actividades en tantos pueblos, pero adelantame un poquito el diciembre musical de Alcaucín. Bueno, te lo digo de memoria. Sí, de memoria, venga. El 7 de diciembre a las 7 y media habrá un concierto también gratuito de Coraxalia, que es un grupo de Veneza Pálaga, que canta así canciones de coral. Y luego el 8 de diciembre vendrá el guitarrista Daniel Martínez también a darle un concierto allí en el Centro de Arte a las 8 de la tarde. Así que hay muchas actividades, vaya, en el mes de diciembre. Claro, tenemos también, por supuesto, el 24 de noviembre, que es pasado mañana, el sábado, hablando de la música. Santa Cecilia, tenemos el concierto de Santa Cecilia. ¿Dónde es? En el Centro de Arte también, que ahí vienen las bandas municipales de Alcaucín y Benamocarra. Y la verdad es que es un concierto muy esperado, porque además luego después nos vamos de comida con todos ellos y es muy bonita esa fecha, la verdad. Nosotros vamos a recordar eso de Supera todos tus límites, Camina sobre el Fuego, que es sábado 15 de diciembre, a las 5 de la tarde, que se pongan en contacto con el Ayuntamiento de Alcaucín. Nada más que pongan en Facebook... Alcaucín, de Alcaucín. Perdona, es que tengo en la cabeza que vienen ya las concejalas de Alcaucín. El Ayuntamiento de Alcaucín, de eso de Al, no sé si lo sabéis, es muy de la época árabe. Hay muchos pueblos de Almachar, Alcarrobo, Alcaucín, que se pongan en contacto con el Ayuntamiento de Alcaucín y ahí le dan todos los detalles que va a ser un curso, como él dice, que no es algo que va a venir todos los meses. Es un curso inolvidable. Y además yo animo a la gente a que venga en familia, o que venga en grupos de amigos, porque la sinergia que se crea dando ese curso, cuando se hace con un grupo de amigos en familia, se multiplica por 10 o por 100 las emociones que se viven y que son para toda la vida. Pues que sea un verdadero éxito, Fernando Córdoba, que es concejal del Ayuntamiento de Alcaucín. Gracias. Gracias.